Muy buenas noches, bueno estuve en Manchay entrevistando a Magali Solier, le pregunté por la teta y salió asustada Bruno, el comercial Bueno claro, muy comercial fue la película Avatar que ha recaudado 450 millones de soles, la verdad que es espectacular Bruno, el spot Bueno, Mr. Spot de Viajes a las Estrellas, un espectacular personaje, la verdad que yo lo entrevisté No, el teléfono Toma, bueno señoras y señores, señores acá y la... Bruno Perdón Hola que tal, como están, buenas noches Ya hoy día nada de lloriqueos, nada que nos parte el corazón como el gringo Carl llorando Hoy día tenemos nuevos romances y cosas más alegres Hablando de romances, hay un romance que lo negaron todo el tiempo Pero como es, la verdad siempre sale a la luz Los rumores siempre tienen algún tipo de consistencia, nacen de alguna forma Y Cristian Domínguez, uno de los cantantes de la orquesta Los Hermanos Yaipen Y siempre relacionado de una forma y otra con la llamada Tulita Bamba, su soñadora en este reality que hacía Gisela Pues ahora los vieron, los vimos, mejor dicho, nuestras cámaras, los vieron en Tarapoto juntos ¿Qué hacía la Tulita Bamba ahí y Cristian Domínguez? Alojados además, según nos ha dicho el corresponsal, en el mismo hotel Y en actitudes que dicen más bien de una amistad bastante cercana Mejor miren ustedes las imágenes y juzguen Yo creo que ya Cristian Domínguez no debe estar o estará separado de su esposa Melanie Supongo yo, ¿no? Entonces si de ser así, pues estas imágenes no tendrían absolutamente nada de malo Y bienvenido el amor Y que bueno, sale uno, entra otro ¿No? Como dicen, cuando un clavo saca otro clavo, en fin Pero después de las lágrimas de Melanie Y de los reclamos de ella Y de las, digamos que ella le echaba la culpa a esta chica De subirse al carro, de un hombre casado y todo lo demás Parece que en Tarapoto ellos Bueno, él tenía el concierto Ella, no sabemos qué hacía por allá Supongo que de repente acompañar a la orquesta o acompañar a Cristian Domínguez ¡Oh, cuánta gente en este hotel de Tarapoto! Son fans, hija Es que los Yalpeng la están rayando por aquí Ellos y Magdilugas, fiel enamorada de Moisés Y Cristian, no socializa con la people Esta que hable y hable por celular Y carga esta camisa blanca con rayas negras ¿A dónde va? Ay, no sé Pero trepa a este taxi cholo Este, ¿qué ha pasado con su esposa? ¿A quién tapa Cristian? Hija, no me digas que ¡Ah! No puede ser que en Tarapoto, Tarapoto Cristian esté paseando con su soñadora La Tulita Recuerda nomás el escándalo Las lágrimas de Melanie, la esposa del chichero Todo el chongazo que se armó ¡Ay, qué pasa! Es Cristian que quería hacerle el pare a nuestro corresponsal Siempre asistes a los eventos de ¿Qué quieres? No, queremos conversar con... ¿Pero qué quieres? No, es el que... Pregúntame, ¿quién eres tú primero a afirmarme? ¿Qué cosa? Oye, baja el tono, papito Toma tu ubicaína después de cada comida Y de una vez entérate que por más achoradito que te pongas No vas a tapar el sol con un dedo Te tuviste soñadora, ya no hay nada que ocultar No tengo referencia, ya te he respondido ¿Cuánto tiempo llevan saliendo juntos? Porque siempre se los autosobre a ver en el concierto Oye, ¿te das cuenta que este chico ha venido por su cuenta A la presentación de los Yaipen? El grupo llega de este bus, incluyendo a Magdilugás Que sigue bajando de peso y viéndose cada vez mejor Sí, por su cuenta, pero no solo Porque como todos sospechamos desde un principio He aquí a Yulisa la soñadora Uy, entró con pose de diva Pero retroceda por favor, señor director ¿Vieron con qué tapa la cámara, Tulita? Sí, con la misma camisa blanca con rayitas negras Que Cristian tiene en el hotel Antes de subir al taxi cholo con que llegó hasta aquí ¿Magia? No, hija, no es magia Pero bueno, dejemos cantando a Domínguez con su camisita soñada El chico hace delirar a las fans Pero ¿por quién delira a Cristian Domínguez? Evidentemente, evidentemente Si me ciño a las imágenes Estaba junto con su ex soñadora Con la Tulita Bamba En el mismo taxi cholo Se dirigieron al mismo hotel Ella entra después de que él encara al camarógrafo Que quién eres tú Y que ya te respondí Y que no fastidies Y que por qué me enfocas Está bien que estén en provincias Pero en provincias En todas las provincias del Perú Hay camarógrafos nuestros Hay corresponsales de este programa Y ella se tapa al entrar al hotel Con la misma camisa que él traía en la mano Y que luego se puso para el show El otro chico integrante de los Yaipen Que ya está a Vox Populi Y no lo oculta Con Magdiel Ugaz También estaba en Tarapoto Con su novio Como parte de la gira Los acompañan como novia Que esa acompaña a su novio Pero ella, evidentemente Está acompañando a Cristian Domínguez En calidad de qué No lo sabemos De novia De cargadora de camisas De planchadora de camisas No sé De asistente De manager De secretaria De arregladora de maletas No lo sabemos Pero evidentemente Estaba ahí Ahí Y la que no estaba ahí Era Melanie Además no te me pongas bravo Hijito Porque Acá los que nosotros No ocultamos nada Si no te gusta Que te fastidien Entonces pues Da la respuesta correcta O sea Estás No estás con la chica Bueno Pero yo creo Que las personas Somos inteligentes Y sacamos nuestras Propias conclusiones Las propias conclusiones Ya saben cuál es Así que Ni te me pongas Bravo Cristian Domínguez Gracias